Donde empieza el camino, obviamente aquí, con nuestros amigos de Roland Beats. Vámonos a México, que un nuevo torneo empieza. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Es nuevo año, es nuevo torneo, es la misma ilusión por ver a este equipo hacer las cosas bien en el campo. Porque la historia, la grandeza, la exigencia y todo lo que representa este bello club, el día de hoy se justifique. Todos sabemos que el torneo va a ser complicado, que el torneo va a ser largo, que la apuesta es mínima. De hecho, vamos a comprobarlo adentro, pero afuera, de verdad, parece partido de Copa MX en media semana. Muy poca gente, pero Pumas, venga. No nos defraudes, carajo. No nos defraudes. Venga. Hay que hacer las cosas bien. Venga. Afición, nuevo año y de este lado, nuevo lugar para ver al equipo. Les soy sincero, es mi primera vez en Palomar, en partido. Afición, ya estamos instalados y a ver, lo que se decía, ¿eh? Pero, o sea, ¿me interesa para consumo personal? La entrada está lejos, lejos, lejos de ser bueno. Venga, 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 carajo, venga. Es un nuevo torneo. No es el mismo compromiso, carajo, es el mismo, venga. Afición, ya vimos el once, pero sorprende que de inicio, el que esté en medio campo es Fabi, quien está por la banda derecha, es el enano Marco García. Vamos a ver si se mantiene en todo el partido, o van a ir rolando. Pero es lo primero que podemos ver, que ya Lili ni cambio. No mames, no, 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 güey. No había fuera de lugar, güey, no, 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 mames. Lo que acaba de perder Diogo. Jorales, orgulloso patrocinador de Puebla. No, no, no. ¡Ah! Dos minutos y quince segundos de torneo, primer coraje, empezamos bien, Pumas empezamos. El fuera de lugar salvó Arfoyeiro, pero estos dos nueves, ya cada quien tiene su despertivo mano a mano, que no va a portería. ¿Dónde estás, dinero? ¿Dónde estás? Pumas gol, Pumas gol. ¡Ay, cabrón! ¡No, no! ¡Buena, mozo! ¡Buena, venga, venga! ¡Va a caer, va a caer! La petición va en 24 minutos, y salvo lo que nuestros nueves se han fallado frente al arco, no ha habido más. Toluca, Toluca no trae, la verdad, el partido está para que Pumas gane. Con todo y que el nivel, a ver, queda de ver, es jornada uno, lo sabemos, el equipo está mermado. Ya hay momentos en el medio campo donde, de verdad, se ve que no está liga. O sea, ves el fútbol de Pumas y se ve que no está liga. Además, es que no es Pahineno, que no está Freire, pero no hay bajas. Entonces, tiempo al tiempo, con todo y todo, hay que ganarlo, se tiene que ganar. Ahora, lo que acaba de perdonar Toluca, ¿eh? ¡Comper! Con todo y todo, ya lo pudimos ir perdiendo. Buena cantidad de gente de Toluca, ¿eh? Buena cantidad de gente que se dio cita. Digo, somos tan poquitos que ¡Comper! Que se escucha. ¡Gánala, gánala! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Buena! ¡A búscala! Lo de Leonel, mamita mía, ¿eh? Se ve que no está liga. Neta, neta, neta se ve que en esto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga, güey! ¡Venga! ¿Fue rolleno? ¿Quién fue? ¡Venga! ¡Era merecido, carajo! ¡Era merecido! Podemos no jugar también, pero no trae nada Toluca. ¡Venga, rolleno! ¡Venga, carajo! ¡Venga, venga! ¡Es con goles, güey! ¡Solo así, venga! Bonito gol de nuestro tiktokero afición. Y como pueden ver, pues bueno, tenemos la manera de ver el campo. De yo intentar no perderme también al tonado de la cámara. Está medio complejo, pero está bonito. Medio tiempo, medio tiempo. Uno será arriba, ¡venga! ¡Todo bien, Pumas! ¡Todo bien! ¿La afición o el calor que está fuerte hoy? ¡Pumas, venga! ¡Otro gol! ¡Otro gol! ¡Venga! Hay que empezar con tres puntos, como debe de ser, carajo, como este equipo lo exige. Todo listo, todo al cien, musiquita de fondo para el segundo tiempo. ¿Y el árbitro? No hay árbitro. ¡Pumas, gol! ¡Pumas, gol! ¡A ver si captamos un gol así, está ya bueno! Lo que realmente cuenta es el desempeño. La afición a mencionar, Omar Islas está en la banca. Él sí puede tener minutos con José Miguel Samos, que jugó con Tabasco. Creo que el partido está, está, digo, no lo puedes poner a riesgo. Tienes que hacer gol, tienes que ganarlo. Pero a ver, si por fin viene el torneo para Omar Islas, con oportunidades, con minutos. Es la jornada uno, ¿no? Métalo a jugar. Esperemos, Dios le, minutos y vamos a ver qué ganas puede traer la nueva imagen de la cantera de este equipo. Buen centro, buen centro, buen centro. ¿Buena? ¡Sí! ¡No! ¡Buena! Amarilla bien ganada, bien ganada. Cuando mi viejo agarra velocidad en medio campo, todos sabemos que es peligro. Déjenlo, carajo. Es un fuerte, es un fuerte. ¿Eso lo has sucedido? Bien, güey, bien. Búscala. Búscala, papá. ¡Venga, Chispa, llega! ¡Sí! ¡Ah, no, no! Estaba solo, güey. Ya entra Leo Fernández. Sabemos que este cuante el trape de Toluca es bueno. Es bueno. Y Noche Hombre sacó la defensa. Entonces, Toluca va por todo. Si de por sí Pumas ya ha tenido espacios, va a tener más. Muchos más. Depende de nuestros cracks, Rogero y Diogo, que esto funcione. Pero espacios habrá y muchos. ¡No mames lo que iba a meter Diogo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Güey! A lo Zlatan, a lo Nico Castillo. ¡De ahí! ¡Gol! ¡Ah! ¡Venga! ¿Qué gol iba a ser Diogo, güey? ¿Qué gol iba a ser Diogo? ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga, Diogo! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Venga! ¡Bien, carajo! ¡Bien, güey! ¡No soy Lili, ni venga! ¡Venga, Pumas! ¡Bien, güey! Esta es la manera en cómo puedes demostrar que se puede pelear, güey. ¡Bien, Diogo! ¡Bien, güey! ¡Venga! 2-0 merecido, güey. ¡Merecido! Pero independientemente de que te busca, porque es la verdad, no trae nada, absolutamente nada. Esta es tu chamba, Pumas. ¡Bien, güey! ¡Bien! ¡Venga! ¡Se puede golear, güey! ¡Se puede golear! ¡Venga! ¡Buen centro! ¡Venga, Rogero! ¡Golazo, güey! ¡No mames! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, güey! ¡Golazo, güey! ¡No mames! ¡Golazo, güey! ¡Ojalá se haya grabado, güey! ¡Ojalá, güey! ¡Ojalá! ¡No mames! ¡Qué golazo, güey! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Golazo, güey! ¡Qué pedo con Rogero! ¡Veintiuno, Rogero de Oliveira! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Buen, no me fijé! ¡Ojalá se haya grabado! ¡Está medio cañón grabar así! ¡Qué perro golazo de Rogero, güey! ¡Qué perro golazo! ¡Venga! Ahora, afición, la verdad. ¿Quién de ustedes, con toda confianza, decía Al minuto sesenta y cinco, mi equipo va a estar goleando 3-0, Toluca ¿Tú? No, nadie Entra con el número treinta y uno, Washington Corozo ¡Bien, Rogero! ¡Bien, güey! ¡La liga de BVAMX con el número ciento noventa y ocho, Jorge Rubalcaba! ¡Debut, venga! ¡Venga, Rubalcaba! ¡Venga, güey! ¡Debut soñado! ¡Debut soñado! ¡Gol! 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 ¡Debut soñado! ¡Debut soñado! ¡Venga! 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 ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien, carajo! ¡Bien, güey! ¡Venga! Afición, hace frío ¡Hace frío en la cima! ¿Qué les digo? ¡Hace frío en la cima! ¡Esto es Pumas, carajo! ¡Venga! ¡8 mil cuatrocientos noventa y tres personas! ¡Somos poquitos! ¡Muchas gracias por estar presentes! ¡Somos poquitos, pero... Mi Diogo, mi Diogo Diogo da, Diogo quita Bien Diogo, venga, venga Calle el quinto No hay quinto malo Gol No mames Este equipo le sale todo Este equipo le sale todo Venga Venga Pumas, venga Por el jugador número 8 y 2 Venga Número 27 Emanuel Montecano No manches ya Una manita Una manita Una manita Bien we Que bonito es el de tu Venga, venga, venga Con el número 16 Jerónimo Rodríguez Sexto, venga Sí Yo no sé qué hicieron Sí, cae, cae Sexto Ay, güey, venga Puede caer el sexto De verdad Puede caer el sexto Sexto, sexto Venga, sexto Venga, sexto Bien, pumas Bien hecho Venga Una manita Solo en la jornada Uno Nadie Nadie Absolutamente nadie Lo pronosticado Lo imaginaba Nadie Los ocho mil Dicen Que venimos hoy A festejarlo A celebrarlo Bien, pumas Bien, güey Ante todo Obstáculos Todo lo que se dice En la cancha Tienes que jugar Y así, güey Claro Pero claro Que puedes pelear Afición Pues qué les digo Con una sonrisota Nos vamos Absolutamente todos Nadie pronosticaba esto Absolutamente nadie Pero claro Que se vale festejarlo Gozarlo Y decir que este equipo Sí puede pelear El rival No tenía nada Nada Y hay rivales Que van a tener mucho Pero si un inicio Te puede dar promesa Ilusión y compromiso De que este equipo Puede pelear algo Es golear 5-0 En la jornada 1 Vámonos paso a paso Vámonos semana a semana Hay gente que no cree Y que va a seguir sin creer Independientemente De lo que pasó hoy A festejar A gozar Y a soñar Con que en este bello deporte Y en este bello estadio Absolutamente todo Puede pasar Afición Que estén de lo mejor Y ya saben que en este lado Seguimos Compartiendo la pasión Abrazo amigos